Nicaragua recibió este martes 326.400 dosis de vacuna AstraZeneca donadas por Canadá mediante el mecanismo COVAX para reforzar el sistema de salud y cumplir con la jornada de inmunización en el país que ya se desarrolla. En el recibimiento de las vacunas estuvieron presentes representantes de la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF y representantes del Ministerio de Salud de Nicaragua, y aseguran que esto demuestra que el mecanismo COVAX cumple los principios de equidad y solidaridad de vacunas en la región. Queremos también agradecer las vacunas que han llegado el día de hoy. Desde Cuba nos llegó casi un millón de dosis de Soberana 2 y de Abdalá para completar el esquema de vacunación del grupo de población de 2 a 17 años. Eso fue este día. A mediodía está llegando. Y luego agradecer a través del mecanismo COVAX y agradecer nuevamente los llamados de la doctora Etienne, de la OPS, la OMS, la hermana Ana Solís aquí en Nicaragua, agradecer la llegada hoy de 326.400 dosis de AstraZeneca donadas por Canadá a través de ese mecanismo. Según los datos proporcionados por Murillo, el avance de las jornadas en los 1.500 puestos de salud continúa aumentando y ya se ha alcanzado el 53% de las personas vacunadas contra el COVID-19. Un voluntario que continuamos desarrollando en todo el país, más de 1.500 puestos de vacunación en todos los municipios, mercados, lugares de afluencia de público, de pueblo en general, pueblo trabajador y ya casi estamos en el 53% de la población total de dos años a más vacunados. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.